¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? ¿Y tú qué rollo, eh? Muy bien, muy a gusto, la verdad, ahí ya quería platicar contigo de este proyecto que traes muy fuerte, llamado Mat, que pues ahora sí que las cosas como son, el nombre Mátalos a Todos, más allá de que la censura y todo, así se llama el grupo y por algo hay ese nombre. Entonces, pues qué gusto estar contigo mismo, Flippi, nuevamente, seguramente ya lo habíamos visto en alguna ocasión con todos sus gatos. En la entrevista que tuvimos, pues que tendrá como año y medio lo de Siniestra María. Más o menos yo creo que sí, ¿no? El año pasado, a principios de año también. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ahí estamos platicando y pues actualmente está promocionando este proyecto que está muy fuerte, vaya trabajo. Yo te quiero felicitar antes que nada por este trabajo que lanzaste a finales del 2022, Opus Pandémico Finales, que de hecho había subido en días pasados un corto en las redes sociales de Lexa Headbanger. Ahí mencionaba que era el primer material, ¿no? Hay dos discos y... Es el segundo, ajá. Esta es la segunda producción, entonces hago esta corrección para quienes nos están viendo y quieren conocer más sobre MAD. Bueno, quédense y pues aquí también les voy a compartir las redes sociales para que estén en contacto con el buen Flippi. Platícame, buen Flippi, ¿cómo inicia este proyecto MAD? Ese primer material que si no me equivoco es de 2015, ¿verdad? ¿2015? Sí, pues el proyecto en sí este fue... es algo medio difícil, te lo voy a platicar rápido. Sí. Este, bueno, es una serie de cosas y conflictos que tenía en mi vida más o menos. Sí. Pues tenía muchos problemas, ¿no? De este, de, 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 pues en mi relación, mi mamá tenía cáncer, mi papá, este, tuvimos una discusión, le dio un paro cardíaco, mi hija casi muere. Este, me corrió en el trabajo, me quedé sin grupo donde tocar y me llevó a una situación así como muy sentimental de, 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 de qué chingados hago, ¿no? Con, 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 pues con todo esto que me está pasando y lo que decidí o me pasó fue hacer, pues, canciones, ¿no? Hacer canciones, para eso tenía un amigo que hacía maquetas de batería y, este, pues me dijo, oye, ¿sabes qué? Vi que estás haciendo canciones así, así. Había subido unas maquetas ahí a una red de internet, no voy a decir cuál para que no las busque, este, me dijo, me dijo, ¿sabes qué? Yo, yo puedo mejorar eso que, que, que estás haciendo. Si quieres, te ayudo y, pues me dejé querer y entre los dos hicimos ese, ese, esas canciones, ¿no? Que eran la del, del primer, del primer disco de, de Mad, que se llama, pues se llama Matalos a todos, ¿no? la gran mayoría de estas canciones son de una banda que tenía anteriormente que se llamaba Estigia o son ideas de esa banda, que al final pues se terminó y ya no llegamos a nada entonces todas las canciones que había hecho para esa banda pues se habían quedado pues ahí nomás, o sea, sin nada y las empecé a regrabar con este nombre y pues ahora sí que pues no es un proyecto que ellas daban a conocer, ahora sí que al vapor, se nota pues el oficio pues como se fue puliendo para poder presentar algo pues realmente muy bien hecho denle una vuelta a ese disco me parece que está ahí en el canal de YouTube en el tuyo, ¿no? de Fititrón sí, así es, creo que es el único lugar que está ahí, aunque pues también ya está en Spotify también ahí está, entonces es para la banda que pues le entra fuerte al Spotify pues ahí está la ajá la información de todas formas estoy compartiendo tu canal para que la banda se dé una vuelta a lo que estás compartiendo no, de que al contrario y de ese material ¿salió un físico? sí sí, en su tiempo salió salió físico ajá y ahí no tuviste invitados como en esta ocasión pues sí pues sí, de hecho sí, de hecho de ahí nació lo de hacer las colaboraciones como en este disco nomás que no estaba tan fuerte y pues también no me conocía mucha gente tampoco así como para que para que ah, sí le entro ¿no? a eso fueron un poquito más locales fueron más locales sí de hecho ahí fue la primera colaboración que tuve con Suriel Suriel Strange que es el bajista ahora de Siniestra María ahí fue la primera interacción que tuvimos ahí musical sí Suriel que por cierto también aparece en este segundo trabajo qué bueno que le diste continuidad realmente que vale mucho la pena a mí me sorprendió mucho cuando aparece este proyecto que pues no estaba seguro que que fuera pues de alguien que yo conociera ¿no? dije pues a ver la primera vez que lo que lo escuché y pues ya también gracias a los balagardones que pues sí ya no esté activo el podcast pero ojalá en algún momento regresen y pues ahí ahí dije ah pues es el buen flipi el que trae este proyecto porque promocionas este material con todo prácticamente de este segundo trabajo cómo surge la idea de pues darle continuidad a Matt y pues los invitados que pues también están de alto calibre ¿no? sí sí me cuajé me cuajé realmente este pues básicamente pues el otro el primero fue en el 2015 ¿no? y tuve un éxito notorio local que pues básicamente todas las copias que hice para ese disco pues se fueron o se vendieron de boca en boca así como básicamente como antes ¿no? que oye escuché tus canciones acá te quiero comprar un disco y pues así se fue ¿no? para el 2019 el baterista Ernesto que básicamente él y yo éramos los últimos que quedábamos de Stigia la banda que te platiqué empezamos a planear oye ¿qué onda? y las demás canciones ¿no? las vas a grabar no pues estaría bien o sea ¿qué onda? las grabamos pero nos cayó la pandemia empezamos a ensayar y nos cayó la pandemia entonces pues tuvimos que esperar pues yo creo que como un año más o menos ¿no? un año o más yo creo y un día pues que nos decidimos y pues vamos vamos nos echamos la vuelta ahí con un amigo de Hermosillo que tiene un estudio que se llama Digipro Jorge Figueroa le mandamos un saludote y pues ahí la grabamos durante la última colita de la pandemia grabamos la batería grabamos las guitarras y este pues teníamos la intención de invitar a exintegrantes pero pues por todo ese rollo de pandemia no se podía y pues unos ahí no quisieron entonces pues ¿y ahora qué hacemos? no pues el primero invitaste a fulanito y a fulanito ¿por qué no invitas a otras personas? y ahí platicando con es más lo voy a decir con el buen Fercho de el Fercho Wolfgang me dijo oye güey pues dile a a fulanito y dile a fulanito y aquel vato también toca a Ben Chilo porque también quería solos y esas cosas y yo así como que ¿será posible? lo único que puede pasar es que te digan que no que no les gusta o bla 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 ¿no? y pues hice una una listota acá como lista navideña ¿no? y a ver este no pues que no puedo yo no tengo la manera o sea la manera de grabarse solos porque todavía estábamos entre pandemia ¿no? y pues oye los balagardones ¿no? ahí conocí otras bandas como como Indep Architects of Nightmare y tanto me gustaba su música decía oye estos vatos acá o sea son pues son personajes como yo ¿no? yo ya tenía siniestra María y pues empecé por ahí empecé con ellos o sea los estaba conociendo los estaba camareando oye ¿te interesaría hacer este rollo? y la verdad es que todos 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 me dijeron que sí de volada y algunos hasta en el mismo día me grabaron lo que lo que supuestamente yo les sugerí ¿no? porque yo les sugería una letra y se las cantaba ¿no? en una en una maquetita yo la cantaba y así más o menos y y me regresaban las ideas oye ¿qué te parece si hago esto? y yo sí sí ¿no? sí y varios así y después este varios pues no pudieron y me llegó a la listita los pues los más caballos ¿no? y decía yo pues estos ¿qué eran? ¿podrán? pues chingasú o sea les mandé y también o sea sin 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 mucho mucho rollo pues o sea de volada me capearon eso sí bueno pues los demás calibre sí me dijeron oye no pues quiero ver primero cómo cómo va a estar y cómo suena y todo ese rollo que no vayas a grabar en en tu casa gacho o no sé ¿no? pues ahorita todo el mundo graba en su casa y graba chilo ¿verdad? pero y y no y quedaron contentos con la letra quedaron contentos con el con el producto y pues eso fue una satisfacción muy grande ¿no? y una emoción bien increíble bien increíble porque la verdad pues pues yo no me la creía ¿no? que que iban a querer participar ¿no? sí claro pues más o menos así llegó así llegó ¿no? y pues como dices ¿no? pues sí está pues bastante nutrido este material con con los invitados la parte musical la parte lídica ya que mencionabas esto pues hay hay nada más hay humildemente en este disco participan Pascual Mesa de Cafra humildemente humildemente el buen Pascual Mesa ¿qué te dijo Pascual cuando le presentaste el proyecto? bueno voy a decir que a Pascual yo lo conozco desde hace mucho ¿eh? Pascual es muy amigo de mi suegro ¿sí? y siempre siempre lo he camareado fuera del del rock ¿no? este yo sé que pues es 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 algo de los motivos por los que estoy aquí también ¿no? pues su música y y como te digo que había hecho mi listota cuando cuando a mí me dijeron oye pues pregúntale si lo único que te puedo decir es no ¿verdad? entonces pues tengo su teléfono su whatsapp a ver le voy a mandar un mensaje para que me diga que no no le hace no le hace pero voy a chatear con él pues si me entiendes es una una pendejada así y cuando empezamos a platicar así a la virgen o sea yo iba y le decía a mi hija y mi amor oye guay estoy hablando con con Pascual Mesa ¿sí me entiendes? o sea que machín y me dijo que sí no mames y y pues fue fue genial la verdad fue genial creo es una gran persona Pascual Mesa sí machín también tiene el gusto de platicar con él de incluso colaborar con este proyecto que traen con por la gloria y del metal y ahí platicar con él y me mandó un pequeño video ya que él participa en un tema que fue tributo a nahuatl que es evolución ahí chequenlo la banda que que no la ha visto aquí en el canal de Mexa Headbangers chequen ese ese video de por la gloria del metal ahí participa el buen Pascual participa eh Carlos Alaniz de Mex participa varios personajes del metal mexicano gente de cristal y acero de abadón no ya es como de la la guardia este de ochentera ochentera pero está muy bueno este proyecto de por la gloria del metal ahí chequenlo todavía hace poquito presentamos la video reacción y que chingón hay hay para que den una vuelta pero eh me sorprendió mucho ver a Pascual en este proyecto y vaya al tema ¿no? platicame de este tema en el que aparece que incluso está ahí un video sí sí hay un hay un video porque pues por lo que te digo pues en ese en ese tiempo pues todavía estábamos medios así este no detenidos por algunas cosas pandémicas ahí ¿no? por eso el nombre también ¿no? y este este la te voy a decir que la canción esa antes era era la peor canción la peor canción del repertorio pues de hecho ni la ni la llegamos a tocar en vivo nunca esa canción y era la peor canción pero a mí me gustaba mucho tenía una energía que decía yo esta canción yo la ubico en en alguien ¿sí me entiendes? en no sé no sé tal vez si es cierto no le quede a mi rollo pero yo se le yo sé que a alguien le queda esta canción y pues pasaron años después no muchos y cuando cuando Pascual me dijo que sí pásame algo tenía tres opciones y dije no 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 tiene que ser esta porque yo creo que a él le queda este 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 rollo pues o sea ya me la me la viajé y dije el el Pascual tiene que cantar esta canción se va a se va a escuchar bien y la letra la letra es de Víctor Fontes es un ilustrador de Hermosillo también metalero toca en Cripsis y en varias bandas toca en varias bandas aquí en Sonora y él siempre siempre me ha dicho que cuando hagas canciones este tengo letras me dice quiero 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 participar me dice quiero participar y esa vez le dije oye tengo esta idea acá y pues sobres acá me dijo yo tengo esta letra y te la hago y se hizo se la enseñamos al Pascual y es otra historia sí claro qué rolota Cronos ahí viene una vuelta insisto al canal de Buen Flippi para que chequen este video escuchen este rolón onol pero no solamente está el Buen Pascual está ahí Cristian y de sectas una banda maciza 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 está Cristian Spectro de Sky Rayburn también que rolota donde aparece se defiende se defiende muy bien todos todos para mí tienen algo muy cabrón Poncho Torres de Agónica otra banda de Agónica me gusta mucho lo que hacen Agónica Sergio de Transmetal qué te dijo el buen Sergio bueno a él a él lo contacté por medio de su guitarrista ellos vinieron a tocar a Guaymas creo que ajá creo que el 2019 que que pues aquí en Guaymas Sonora aquí en su casa pues no nunca había venido una banda de talla tan grande de metal o sea aquí entonces cuando vinieron pues los camaramos a los vatos y todo bien o sea se portaban a todo dar y su guitarrista Altena pues empezamos a hablarnos por WhatsApp y cuando estaba este rollo pues igual con la misma onda o sea de hecho no creas que me fui rápido a lo más alto le mandé mensaje a muchísimos vocalistas o sea pero no todos podían o no todos tenían la manera de hacerlo o no querían y entonces le comenté a él oye ¿tú crees que eso sea posible? y volada le mandó un mensaje me dijo que sí y creo que él es el él es el que les produce ahora no estoy a lo mejor estoy diciendo mentiras pero creo que es así entonces ellos se juntaban pues no para ensayar o para hacer cosas o sea de todas maneras se miraban y el tiempo pues se dio sí no y aparte pues ellos están constantemente en el estudio entonces no creo que haya sido algo que les haya costado trabajo no sé cuántos materiales por año ya ya perdí sin preguntas cuántos discos tiene Transmetal ya no sé porque ya son muchísimos que han sacado en estos últimos años pero chequen ese tema que por cierto es el más reciente sencillo si no me equivoco este que donde aparece Sergio Burgos muy buen video por cierto si el de cadenas de fuego cadenas de fuego que que se estrenó por ahí de noviembre octubre no si ajá si de hecho yo creo que es lo que es super orgulloso y les mando un saludo a todos los que colaboraron conmigo ahí porque fue fue una travesía increíble filmar ese video fue estuvo bien cabrón y pues creo que en las redes fue el que más me ha me ha funcionado en las redes de volada se fue se fue arriba o sea no no ni yo me la creía y ellos pues estaban super felices no oye mira mira las las vistas y ve como la gente lo está reproduciendo spotify y todo eso y decía qué pedo o sea qué loco sí 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 no ahí está es una rolota todo el disco en sí está muy completo ya les estaré platicando sobre todo el álbum próximamente la la video reseña entonces estén ahí al tanto pero me gustaría que pudieran ir escuchando de una vez el disco para que podamos compartir o así que opiniones sobre esta obra y pues si escuchan ahí en las plataformas digitales pero siempre les voy a recomendar aquí en su material en físico que está ahí con el sello Dark Venient el buen Mark que es es guitarrista de Necropsy que ya estuvo aquí en este canal ahora sí que con Necropsy y pues también hay un personaje que que próximamente estará de vuelta entonces ahí estén muy al tanto también está el buen Fernando Genesta de 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 Astaroth de Astaroth sí 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 te digo así está de de alto calibre esto está Damián Emerson de Architects de Neymar ya que ya que decía su buen Damián ahí está en este material en o M de de Tantum una en tanto un bandotota que ya que barro también ya estuvo aquí el buen M Fer de Cryptic ya que mencionabas hace un momento ella es esposa de 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 Víctor fíjate no no eso no lo sabía pero qué bandota crisis bandota está también el buen Jonathan Tapia que formó parte de Behold the Grave un abrazote al buen Jonathan que por cierto tiene ahí una estación de radio anda muy fuerte que es Urubori no si anda fuerte ahí un saludote al Alpanalashi ándale ándale al mero ahí entonces para que puedan conocer su proyecto que trae muy fuerte allá en el norte del país está Lobo que también estuvo aquí de Orgon 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 tremendísimo si 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 Abner Hunter ¿en qué proyecto es? Abner Hunter bueno tenía una banda que se llamaba Silent Hunter este tocaban muy al estilo de Children of Booth hasta creo lo fue y lo fue y lo conoció para dejarse Alexis Laico pero fue y lo conoció a Finlandia en un concurso es un guitarrista virtuoso increíble de acá de Sonora él es de Hermosillo y empezó a hacer un proyecto ya solista él aparte él toca él toca sus propias canciones pero con pistas y cosas así y ha grabado para otros artistas también de hecho él me grabó un solo también el primer disco también increíble el morro está muy bien este tema en el que aparece es que tienen que escuchar el material no queda más esa recomendación el buen Pulido Oscar Pulido Oscar Pulido un abrazote Oscar Pulido está Alex Schollinger Dead Trick Dead Trick de Chihuahua de Chihuahua así es también está Ernesto Caspi él también de qué proyecto es o ya Ernesto Caspi básicamente es el baterista original de esas canciones ¿no? y también es el baterista de Sinestro María sí es el baterista también de Astaroth ha tocado con Muhaidin con Fusil ha tocado en varios proyectos pero ahorita actualmente es el baterista de Astaroth y de Sinestro María ahí está ¿no? qué proyectos está ¿no? qué proyectitos Exactamente exactamente pues está Ángel Ornelas que fue parte de Mortígena Mortígena y Boy ajá sí él es de Chihuahua pero vive aquí en Guaymas ahora órale por eso supongo que también ya no está ahí en Mortígena sí tiene tiene ya tiene como unos dos o tres años aquí Suriel Strange ya que hablábamos ahí que también parte de de Sinestra María y pues aquí ¿no? mándase a todos los que dije César Tex Medina ahí viene en este caso la dedicatoria pero pues ahí para que se vea una idea de lo que van a encontrar en este material con los invitados es la parte de invitados que dices órale a ver vamos a escuchar a ver si es cierto que está muy bueno este material yo les aseguro que no los va a defraudar este distrito opus pandémico ¿vale? que que no escúchenlo conozcan más de este proyecto y yo te quiero preguntar muy buen Fliti si próximamente vas a estar presentando este proyecto en escenario ok pues por el momento ha habido pláticas pero todavía no lo llevamos a concretar en nuestra área es un poquito difícil los integrantes ¿no? ya lo había comentado en otras ocasiones y ese es el tema ¿no? este si no tenemos con quien con quien jugar pues no hay bola ¿no? entonces tal vez mejor nos metamos a grabar otras canciones y tratar de colaborar con otras personas si 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 entiendo y que posiblemente bueno pues no sé si tengas pensado un tercer material pero pues como dices ¿no? tal vez ingresarían otras personas a este proyecto sí 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 me gustaría pues me quedé un poquito aprendido ¿no? de personas que no pudieron colaborar en este y pues sí me quedé con las ganas de hacerlo entonces sí sí estamos trabajando en otras en otras maquetas y posiblemente no sé fin de año el otro año tengamos otras colaboraciones hombre eso va a estar genial ¿tienes algún nombre alguna primicia algo que nos puedas compartir? pues por por ahorita no ahorita no todavía no y alguien que hayas querido que pudiese participar en este material opus pandémico finales pero pues no pudo o se te pasó avisarle o preguntarle no sé alguien que tuvieras querido que estuviera no sé este tema me hubiera gustado que lo hubiera cantado otra persona hubiera tocado no pues pues la lista la lista es larga ¿no? hay personas que no pudieron por los mismos motivos que les comentamos el material tardó mucho en salir porque pues se imaginarán que es un trabajo muy extenso ¿no? de conseguir que esta persona grabe su bajo que esta persona grabe su solo que la persona que grabe su parte o sea no todos fueron tan tan rápidos porque no todos tienen la manera de hacerlo pues sí claro sí entonces tardó mucho en salir el material y pues pues si me quedé ganas de colaborar con otras personas pues me gustaría colaborar con Ciroz con su guitarrista el Chucky amala yo amala yo sí pues entre otros me gustaría participar con alguien de Tulcas o si me entiendes hombre yo creo que estaría pero si apenitas ¿no? o sea todo en bonaría perfecto sí sí cómo no cómo no sí hasta buscar otros personajes por ahí ¿no? este pero sí sí lo voy a intentar ojalá que se pueda ¿no? sí sí se va a poder digo si ya está ese primer material con el guichado es un trabajo muy bien realizado este segundo que dices pues ya puse la vara hasta esta altura hay que superarlo sin ningún problema ahí está ese material y pues así con lo que venga con respecto a un tercer trabajo este disco son 11 temas es una duración pues realmente breve que son como 32 minutos por ahí ¿no? está está cortito y está ponchadón está macizo si quieren sacudir el cráneo un buen rato que en este material conozcan este proyecto eso es todo muchas gracias Matt sí no de qué de qué de verdad qué gustazo platicar contigo sobre este proyecto pues saber que viene algo más con respecto de Matt y yo creo que también viene pronto algo de de siniestra María que ya estaremos platicando más adelante con respecto a siniestra María que que pues ya se espera también un nuevo trabajo sí para este año para este año ya se hace ahí está un adelanto y pues seguramente aquí vamos a ver con noticias de estos dos proyectos porque pues ya viene con todo entonces ahí para la banda que quiera conocer más metal mexicano pues ahí vence una vuelta a este proyecto chequen siniestra María y los proyectos que les acabamos de mencionar de los invitados que aparecen en este disco bandas que en este momento tú puedes recomendarle a la banda que nos esté viendo válgame la redundancia a bandas o sea agrupaciones a la gente que nos esté viendo pues que en este caso estén sonando fuerte o que pues de una de cierta forma hayan diferenciado lo que es Matt ok bueno si quieres se los puedo en los comentarios pero así te lo puedo decir pues chequen a las bandas a los integrantes de las bandas que están en el disco por ejemplo Architects of Nightmare a mí me fascinó ese proyecto M digo M pues no Tantum un bandonón de Black Metal se ganó el video del año el año pasado de su proyecto el 22 quedó en el primero quedó el primero ¿no? hay nomás para que para que chequen cómo va el rollo chequen a Llena que acabamos de tocar con ellos en el Balagardones Fest que bandota Headred Cadáver acaba de sacar un nuevo disco también está muy bueno Skeletal Tron de Ciudad Obregón Orgon Yihad chequen estas banditas pues la mayoría que están ahí en el disco se van a dar cuenta la calidad que hay en México ¿no? Indep unos besotos cabrones una música increíble también pues chequen la música de Cafra si no la han checado mucha gente que le saca la vuelta porque el metal mexicano y todo ese rollo pero pues son los jefes de jefes chequen a Starot ahí vemos ahí muy viejitos pero es música muy cabrona también pues ahí está parte de las raíces gracias a también ellos abriendo esa brecha del metal mexicano en el país claro claro Cafra muy fuerte allá en Sonora pero no es una banda local es una banda que viaja a Puebla que viaja a Oaxaca que viaja a Ciudad de México y tiene gran número de seguidores y pues por algo en algún momento formó parte del llamado Escuadrón Metálico que pues vuelvo a este punto que te decía de por la gloria del metal por algo se juntaron y pues hicieron este proyecto y pues también participó allá contigo en esto de Matt pues ahí está entonces la banda que nos estoy viendo en Papi encima es de metal mexicano hay muchísima calidad es lo que podemos decir y de verdad te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado para platicar con tu servidor sobre este proyecto este material y pues a la banda que nos estoy viendo síganos en sus redes sociales están aquí en la caja de descripción no hay pretexto muy bien Flippy te mando un abrazote y vamos a seguir en comunicación órale chilo carnalito muchas gracias a todos no hombre un honor y pues la banda que nos estoy viendo además de seguir a las agrupaciones en sus redes sociales que también si no están suscritos a este canal pues de una vez aprovechen para darle clic a ese botón de suscribirse activen las notificaciones y ese pulgar arriba para que nos siga recomendando la plataforma y de esta forma bueno de esta manera podamos expandir un poquito más de lo que está haciendo nuestro país hay mucha calidad ahí está la prueba entonces nos vemos pronto mi nombre es Fer y recuerden que viene más metal mexicano más reseñas entrevistas programas especiales unboxing y mucho más ustedes muy bien hasta la próxima ¡Gracias!